Hola, os voy a hacer una demostración de cómo se hace una transferencia. Lo que tenéis que hacer, bueno, ya sabéis todos que es con fotocopias. En este caso tenemos una en blanco y negro y otra en color. Las vamos a poner en esta tabla, por un lado y por el otro, para que veáis cómo se realiza. Es muy fácil, es muy fácil. La vamos a hacer con un poco, simplemente, ya veréis qué bonita queda, sin problema ningún. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar cola a la tabla. La puntante, pues que tenéis aquí, cola. Es que perdonad, porque esto es solo con un ramón. Estudamos bien, bueno, bien, el bat aquí es el ramón, mucho, mucho, mucho. Pero lo que vamos a hacer es... Y ya está, por el otro lado os voy a poner que va a ser exactamente lo mismo. Para que veáis que da igual que la copia sea en color que en blanco y negro, que queda bien igual, echaríamos cola aquí, cola aquí, y pegaríamos, está extendida la cola, pegamos, en este caso simplemente es una demostración, para que veáis, pegamos, hacemos un poquillo de fuerza para que quede bien adherida, y quitar el exceso de cola que pueda quedar dentro, veis como queda en cola, y dejamos secar, y cuando esté seco vais a ver el resultado. Esto ya se ha secado, y ahora vamos a proceder a levantar el papel, ya sabéis que hay que mojar el papel, y frotarlo con el dedo. Podéis frotar con esponja, con... más bueno, con esponja o con el dedo, más bien. Pero bueno, eso ya le ofrece cada uno. Ya veis, va saliendo la culpa, y va quedando ahí el dibujo. Es bien fácil, y con... y nos queda el dibujo perfecto. Ya veis, esto da un... lleva su tiempo hacerlo, su tiempo, a ver, nos queda muchísimo trabajo, pero bueno. Hay que quitarle toda la pulpa del papel, y entonces aún lleva un ratillo a hacerlo. Yo lo voy a hacer todo, y cuando esté todo, os lo vuelvo a enseñar, pero bueno, para que veáis... Como se hace... Que queda muy bien, y esto se hace con... el MomPost de toda la vida. ¿Vale? Ya veis... Como se va viendo la imagen... La verdad que queda muy bien, y no hay que complicarse la vida con líquidos de hacer transferencias. Yo he probado con el MomPost, antes también hacía una receta que hacía con cola y alcohol, pero he probado con el MomPost, y la verdad que va genial, y no da trabajo ninguno. Así que, más fácil imposible. Y aparte, pues es una técnica que es muy fácil de hacer. Y la verdad es que queda muy bien, muy bien, muy bien. Eso sí, tener en cuenta que cuando lleve letras, como en este caso, que aquí hay letras, hay que tener en cuenta de hacer la fotocopia en espejo, tipo espejo, porque así las letras quedan dadas la vuelta. Si no, se leen al revés. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si es que queréis, es que poner un texto. Si no, pues no hace falta. Si no, da igual. Pero si queréis poner un texto... Ya veis. Que queda ideal. ¿Vale? Ahora vamos a quitar el lado... Bueno, a esto no había que quitarlo un poquito más, pero bueno, os estoy haciendo simplemente una demostración. Ahora voy por el otro lado, que sabéis que lo pegué en color, para que veáis cómo queda en color. Igual, la verdad. Funciona bien con las dos cosas. Ya veis. Si os es más fácil hacerlo con una esponja, pues podéis hacerlo con una esponja. Eso ya cada uno que os escoja la modalidad que quiera. Porque cualquiera de las dos es válida. Ya veis. Es muy fácil. Ya retiramos todo el exceso de papel. Yo lo que hago a veces es pasarle con una pequeñita esponja. Pues repasarle un poquito la pulpa, porque queda esa pulpa pequeñita, ya más fina. Y es un poco a veces complicada con el dedo, entonces lo que hago es pasarle así una pequeña esponjilla, para retirarle todo el exceso de pulpa. Pero ya veis cómo queda. Queda perfecto. Ya veis. Queda genial. Y ya sabéis, es fácil. Echar el pegamento en la base, echar el pegamento en la lámina, pegarlo, dejar secar, eso sí que esté bien seco, y retirar el papel. Y ahora pues podéis seguir trabajando, pintando, barnizando, lo que queráis. Espero que os haya gustado darle a me gusta y compartir. Muchas gracias. Gracias. Enlecer manualidades, Bedoya 29 bajo.